Festejando con mucha felicidad, las docentes están pasándola muy bien, la verdad que un momento de reencuentro, de festejo y bueno, un agasajo que el intendente Sebastián Abela les quiere brindar a todas las docentes jubiladas en este caso, bueno, por la huella tan importante que han dejado durante toda su trayectoria en la educación de nuestra ciudad. Algo simple, pero realmente hecho desde el corazón y un reconocimiento que queremos hacerle por este día tan especial. Bailaron, están súper divertidas, se están riendo, así que bueno, esa era la idea, pasar un buen rato, ser extensivo el saludo a todos los docentes de nuestra ciudad que con tanto amor y pasión dejan huellas tan importantes en los corazones de todos nuestros niños. Necesitamos de la educación para poder transformar la ciudad, para poder transformar la sociedad y para poder transformar un país.